Mis queridos OUYITIS Perdón, si necesito, pero es que no miren que de los mejores postres que he probado en mi vida ¡Hola! ¿Cómo andan? Oigan, acabo de salir del Museo del Prado, está hermoso y está enorme Salí impresionada de ver tantas obras, tanta belleza Y bueno, ahorita se las enseño Besitos y que se refresquen con este calor Porque te quiero Vale Automáticamente mi bendición ¡Qué rico! ¡Gracias! ¡Gracias! Están de acuerdo siempre, es que yo sé la mamá la de spa ¡Gracias! 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 Estamos nadando y la neta, tomé la clase y me cansé macizo, macizo, pero macizo. ¿Qué? ¿Qué me miras? Y la neta, tomar una clase en la tacitana está bien difícil, súper difícil y muy cansado. Lo mejor a mucho orgullo de Chihuahua Capital. Gracias al Velociraptor, gracias también por supuesto a Lili Hernández por todo su apoyo y estar con nosotros jalando parejo. Vamos por más deporte para Chihuahua. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!